Hemos estado muy coordinados con las diferentes áreas del municipio, vamos juntos en la coordinación con diferentes reuniones que se han venido dando y estamos preparados para eso. El carnaval fue un buen ensayo que nos resultó, ya aumentamos presiones, ya aumentamos para que los hoteles, sobre todo la zona de ofluencia turística, no tengan ningún problema. Estamos preparados para eso, vamos a tener cuadrillas permanentes a todo lo largo y ancho de la zona turística, claro, sin descuidar lo que son las colonias de la periferia, pero vamos a poner atención especial al tema turístico. Normalmente tenemos un almacenamiento de 1.700 litros, ahorita ya andamos en los 2.200 para no tener problemas. Vamos a tener permanentemente cuadrillas a lo largo de todo lo que es la zona turística para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Van a andar más o menos como 150 personas al pendiente de lo que es la zona turística. Desbordamientos en cuestiones de colapsos de drenaje que se pudieran presentar y alguna fuga de agua, pero hemos estado muy al pendiente, con buenos mantenimientos, entonces esperemos y no pase nada de eso. Gracias. 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 Gracias.